Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí, el jaramillismo es el eslabón perdido de la lucha armada en México. Aquellos que junto con Emiliano Zapata se levantaron en armas por tierra, libertad, justicia y ley, no dejaron de pelear cuando murió el jefe Zapata, cuando fue asesinado a traición el 10 de abril de 1919. Continuaron luchando fuertemente los grupos de los pueblos, continuaron dando la batalla y el ejército federal siguió combatiéndolos. Los corridos zapatistas eran cosa prohibida en los años posteriores a la muerte del jefe Zapata. Se cantaban únicamente en círculos de amigos, como dice la tradición de los corrideros morelenses, porque estaban prohibidos, porque se los llevaban, porque los encarcelaban, los torturaban. Todos los aspectos de la vida se transformaron con la revolución zapatista. Hay un pasaje entrañable que narra Adolfo Gili en su libro La Revolución Interrumpida, que habla que de 1913 a 1915, cuando no entraron los pelones del gobierno a territorio zapatista, que era un territorio muy vasto, eran Tlaxcala, Puebla, Estado de México, el Estado de Morelos completito y una muy buena parte del Estado de Guerrero, el territorio zapatista. Y en esos tres años que se pudo contener a los pelones del gobierno, se transformó la vida en el Estado de Morelos y en el territorio zapatista del Estado de Puebla. Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, y cambió hasta la manera de vestir, cambió todo. Se tuvo a bien retomar en los pueblos el usar el calzón blanco, el calzón de manta blanca, las fiestas empezaron a ser como las fiestas de pueblo, de convivencia. Lo comunal regresó, lo comunal de los pueblos, que es que las señoras colaboran con una parte, que los varones colaboran con otra parte, que los niños colaboran y entre todos se hace la fiesta. Eso que se conserva todavía en las mayordomías, una participación de todas las personas involucradas, que conviven, vienen gentes de otros pueblos, como una especie de intercambio de experiencias, cómo les está yendo por allá. Y bueno, la vida se transformó tanto en estos tres años, que cuando por fin fue roto el cerco, invadieron las tropas del gobierno, el país entero se alimentó durante muchos, muchos meses del maíz acumulado en las trojes del territorio zapatista. La producción regresó, la producción de maíz, de frijol, de todo regresó en esos tres años que hubo libertad para el pueblo. Libertad para convivir, libertad para producir, libertad para expresarse. Y esto fue una huella indeleble, que no se pudo borrar de la memoria de los pueblos y sigue hasta la fecha. De manera que muerto el jefe Zapata y perseguidos los brotes rebeldes que continuaron, y que esa historia del zapatismo no está escrita, porque los poderosos se han encargado de que esa parte, que continuó, no se supiera de ella, regresaron a ser los bandoleros de siempre, regresaron a ser en los medios de comunicación, los gavilleros, aunque eran los pueblos que seguían resistiendo. Del programa, de los hermanos Flores Magón, del Partido Liberal, muy cercano a los zapatistas, inspirador del zapatismo, el programa del Partido Liberal, se retomaron 51 artículos de la Constitución Mexicana de su programa para incorporarlos. O sea, en la Constitución existen 51 artículos de la Constitución inspirados en el programa del Partido Liberal y de las luchas que llevaron a cabo los pueblos zapatistas y los villistas también. Parecía que todo había sido ganado por los que se habían encaramado a la revolución. Gentes, empresarios como Álvaro Obregón, que era un gran empresario de la agricultura de allá, de Sonora, el grupo Sonora, Plutarco Elias Calles, Francisco Serrano, todos estos sonorenses encabezando a una gavilla de ladrones que seguimos teniendo hasta la fecha encaramados en los puestos del poder. Y parecía que la cosa estaba perdida ya en los treintas. Rubén Jaramillo Menes se incorporó al Ejército Libertador del Sur a la edad de 15 años. El zapatismo le venía por el lado de su mamá de los Menes y él ya se quería ir con su tío, el hermano de su mamá. Estás muy chico, mijo, le decían. ¿Cómo te vas a ir a morir? Tienes 14 años. ¿Cómo te vas a ir a morir? No tienes experiencia, no tienes fuerza todavía. Yo ya me quiero ir, decía el niño Rubén. Cuando cumplió 15 años nada lo pudo detener y se incorporó con su tío y quedó al mando de las fuerzas del general Dolores Oliván de allá de Morelos, de Liguerón, cerca de Jocutla de Zacatepec. Vieron al chamaco en el campamento zapatista y dijeron, no, no lo vamos a mandar de carne de cañón al chamaco. Mira, mijo, le dijeron. Te vas acá por estos terrenos adelante de Coautla, para arriba de Tetela del Volcán porque nos llegaron unas noticias de que estaban mandando destacamentos militares. Entonces, tú nada más te vas ahí y te agarras una chiva de la familia o dos chivitas y te vas caminando ahí que pasten, ahí te llevas tu itacate para que nada más andes pastoreando. Te van a ver chamaco, no te van a hacer nada, esperamos. Y regresas y nos dices si hay ejército, si hay destacamentos del ejército que se estén acumulando en esa parte. Tú no hagas nada, nada más miras y te regresas. Ve con Dios, mijo. Y ya lo mandaron. Y se fue el chamaco, pero pasaban los días y el chamaquito no regresaba. El chamaquito no aparecía y movían la cabeza en el campamento zapatista, los mandos y decían, no lo hubiéramos mandado. Caray, tan chamaco. Pero pasaron unos días más y cuál no sería la sorpresa de los mandos zapatistas del campamento del general Dolores Oliván cuando vino el chamaco con 15 pelones del gobierno amarrados en cuerda cargando sus armas pero sin los cerrojos porque los cerrojos los traía el chamaco que apenas podía con ellos y les dijo, pues como eran poquitos de una vez me los traje. Y ese fue el inicio de Rubén Jaramillo y lo que le valió su primer grado en las filas del Ejército Libertador del Sur. Un zapatista de cepa que supo sortear las situaciones y no murió cuando murieron Zapata y algunos compañeros en Chinameca. Él tuvo que huir a Zacatecas se fue hasta Zacatecas de huidas porque a los que sabían que tenían grado los perseguían y los mataban aunque fueran tan jovencitos como él. Tendría 19, 20 años 21 años cuando murió el jefe Zapata Rubén Jaramillo. Era muy muy jovencito era un chamaco pero logró como tenía mando como también muchas mujeres tenían mando de generalas en el Ejército Libertador del Sur y esa historia también ha sido muy acallada porque el lugar de la mujer en las comunidades es otra cosa que lo que conocemos en esta sociedad occidental que nos han querido poner como norma y que como pueblos nos estamos resistiendo. Y entonces juntó a su gente y les dijo Rubén Jaramillo así de jovencito como estaba guarde las armas cada quien en donde mejor pueda estar resguardada para que si algún día la necesitamos la puedan retomar y volvamos a reagruparnos como pueblo. En estos momentos no es posible mantenernos organizados y luchando de frente como un ejército pero llegará el día en que lo podamos retomar. Regresó en los años 30 tempranos Rubén Jaramillo al estado de Morelos. Ya el país se había apaciguado bastante ya había muerto Obregón en el 28 ya estaba Calles en el poder o los que le siguieron porque cuatro presidentes tres presidentes después de Calles los ponen y les mandaba y les daba las órdenes Plutarco Elias Calles seguía mandando él por eso se le llama el maximato a esa parte de la historia porque era el jefe máximo que le decían vivía en Cuernavaca y el presidente de la república que estaba en turno el pelele el títere de Plutarco Elias Calles cuando se trataba de algo gordo algo de trascendencia nacional tenía que ir a consultar a Cuernavaca a don Plutarco al jefe máximo para ver cuál era la decisión lo que iba a hacer el gobierno y en el maximato regresó Rubén Jaramillo a Morelos se puso a trabajar lo que él sabía hacer trabajar la tierra como lo había aprendido desde niño pero había un problema con los arroceros porque es una zona arrocera ahí se cultiva el arroz en esta zona y los arroceros pues producían el arroz y casi no ganaban los arroceros los esquilmaban con el precio de la costalera y la costalera costaba más que el arroz la renta de la costalera porque no es cualquier cosa una producción de toneladas o sea se necesita la costalera y la costalera es cara los campesinos pobres no tenían los costales y la arrocera los dueños de las arroceras se los rentaban y se los rentaban a precios exorbitantes protestaban y pues para atrás el gobierno estaba de acuerdo con los arroceros pues les llegaba dinero la corrupción lo que ustedes conocen hoy en día entonces Rubén Jaramillo empezó a encabezar la lucha por un mejor precio al arroz y logró a través de movilizaciones les dijo pues vamos a Cuernavaca y fueron a protestar hicieron movilizaciones hicieron escritos de la injusticia de que no les alcanzaba y se organizó rápidamente la gente le tenían mucha confianza a Rubén lo conocían era de ahí entonces logró que el gobierno pusiera el precio de los costales y que se elevara el precio del arroz y empezaron las familias a poder respirar y esto fue la primera lucha que encabezó Rubén Jaramillo en los 30 y 33 más o menos 1933 y eso valió que se corriera la voz rápido se corrió la voz entre los pueblos así es rápido se corre la voz por abajo que allá está Rubén Jaramillo y ya logró mejor precio para los arroceros vamos a plantearle nuestro asunto empezaron a decir otros los meloneros los meloneros de Jojutla había un melonero de apellido gringo Stoner igual era una situación igual de esquilma de robarle al pueblo y a los campesinos y logró el triunfo para los meloneros de la región y estos dos luchas sencillas fueron el detonante de que se corriera la voz no les hago el cuento largo se organizaron todos los pueblos Rubén Jaramillo pronto fue el presidente de la liga de comunidades agrarias de todo el estado de Morelos en muy corto tiempo encabezando todo tipo de luchas hasta luchas familiares porque él era lo que decía Renato Ravelo mi hermano Renato que ya falleció decía Renato es que Rubén era el hombre partido arreglaba todo tipo de asuntos familiares inclusive entonces con esa capacidad de movilización que tenían ya y el prestigio de la liga de comunidades agrarias de todo el estado de Morelos Rubén Jaramillo al frente un líder con una capacidad de convocatoria gigantesca fueron se les ocurrió que en la candidatura del general Lázaro Cárdenas del Río en un descanso que se tomó el general Cárdenas y que se fue a descansar al balneario de agua Edionda en Cuautla ahí estaba con su gente seguían trabajando porque seguían viendo la cosa de la campaña estaban en campaña y ahí fue la comisión y pues los recibió era el presidente de la liga de comunidades agrarias de todo el estado de Morelos pues como no los iba a recibir los recibió y tuvieron una plática la plática versó sobre la situación de cómo había sido destruida la capacidad productiva en todo el estado de Morelos las haciendas habían sido quemadas la producción de la caña ya había decaído no se producía azúcar ya en el estado de Morelos que era el fuerte económicamente era el fuerte docenas y docenas de haciendas azucareras fueron tomadas quemadas y se acabó la producción los pueblos batallaban mucho la economía se había desmoronado con la revolución cómo vamos a reconstruir la economía del estado de Morelos no se ha podido recomponer sigue habiendo hambre y esto pues es una situación que no se ha podido superar general le dijeron ¿qué me proponen? dijo el general Cárdenas pues lo que nosotros proponemos es que por lo menos se haga un ingenio y que funcione bien ¿y dónde quieren el ingenio? no pues que se hagan estudios a ver de las zonas cañeras en donde dijo miren si ustedes me apoyan la liga de comunidades agrarias me apoyan en mi candidatura lo primero que haga yo es mandar la construcción hacer la construcción de un ingenio azucarero para empezar a reconstruir la economía del estado yo los espero en la convención en Querétaro espero una delegación de ustedes para que vayamos amarrando fueron a Querétaro ahí hizo acto de presencia un contingente de morelenses apoyaron la candidatura del general Lázaro Cárdenas y ganó ya lo sabemos ya lo sabemos pero era hombre de palabra el general Cárdenas y cumplió ya les había dicho aquí está Solórzano es mi cuñado pero también es hombre de trabajo y lo he incorporado a mi equipo de trabajo pónganse de acuerdo con él y rápidamente Solórzano triunfando el régimen en 1934 se puso a las órdenes de la Liga de Comunidades Agrarias estudiaron dijeron en Zacatepec que es el mejor lugar hay agua hay electricidad que podamos jalar ya hemos hecho estudios lo que mejor conviene es un ingenio con tecnología moderna no de vapor sino eléctrico que era una innovación tecnológica como el ingenio de El Mante Tamaulipas que pues está dando muy buenos resultados total se construyó el ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec que hasta hace 15 años era la industria que mayor cantidad de empleos y riqueza y una riqueza repartida muy ampliamente en el estado de Morelos hasta que se privatizó ya está privatizado el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec se inauguró en 1938 inmediatamente fue nombrado Rubén Jaramillo presidente del consejo de administración de la cooperativa del ingenio Emiliano Zapata porque el requisito que le pusieron era que fuera una cooperativa de obreros y de campesinos y también pusieron como requisito que no nada más los ejidos iban a estar organizados sino que también iba a haber un sindicato en la cooperativa por si se necesitaba y entonces de 38 al 40 fue presidente del consejo de administración del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec Rubén Jaramillo salió Cárdenas del poder y saliendo Cárdenas del poder empezó la pillería el saqueo había una cláusula que había impuesto el general Cárdenas y que a la fecha no le perdonan los campesinos de Morelos el haberlo hecho haber impuesto esa cláusula que el gerente no el presidente del consejo de administración que la asamblea de la cooperativa nombra pero que el gerente de la de la industria del ingenio tenía que ser nombrado por el gobierno como una garantía decían en fin y empezaron a nombrar gerentes corruptos y asesinos y empezó la robadera y empezaron las protestas y en 1942 se da la primera huelga el sindicato tuvo a bien y fue una huelga obrero-campesina y fue reprimida por el ejército ante las pillerías del gerente y empezaron a morir los compañeros luchadores empezaron a asesinarlos en 1943 se da el primer alzamiento armado huyendo para que no los mataran y el pueblo a protegerlos y uniéndoseles hasta que formaron un contingente fuerte y ese fue el momento en que retomaron las armas aquellas que habían tenido a bien guardar sus viejos compañeros zapatistas de lucha y empezaron a defenderse por intercesión del general Lázaro Cárdenas se logró la amnistía no en esa ocasión sino en varias más porque empezaban a organizarse en la vida pacífica así como aquí estamos en la vida pacífica en la vida civil legal de demandas si pero empezar a organizar y se formaba tal cantidad de contingentes y de gente que constituían una fuerza muy grande en el estado de Morelos los jaramillistas y de nueva cuenta empezaban la represión a matarlos y se tenían que recurrir a huir al monte y se iban a estas partes de Puebla allá donde había sido firmado el plan de Ayala por allá por Ayosuzla por allá por Mitepec en estas partes del estado de Puebla donde fue firmado el plan de Ayala que se firmó en Puebla y en esos pueblos zapatistas allá estaban refugiados y pues le daban la vuelta se daban la vuelta clandestinos a sus pueblos en fin eran épocas de persecución muy difíciles había enfrentamientos con el gobierno perdía las batallas el gobierno porque pues eran zapatistas eran los zapatistas eran los mismos zapatistas más los nuevos que se habían incorporado a la lucha pero no querían ellos como la idea de la guerrilla de los setentas después dar la batalla y provocar los enfrentamientos no lo que ellos querían era organizarse tener la libertad de organizarse de producir y de vivir mejor recurrían a las armas como una manera de defensa únicamente y en cuanto se lograban las condiciones políticas volvían a la vida pacífica en una de esas formaron el partido agrario obrero morelense fueron a las elecciones ganaron tres a uno en los votos tres a uno ganaron las elecciones en el estado de morelos en dos ocasiones ganaron las elecciones en el estado de morelos y las ganaron a todas luces y empezaban las matanzas de nueva cuenta al exigir el recuento de votos al exigir pues que el fraude no se consumara y a lo largo de estos procesos de los finales de los treintas de los cuarentas y de los cincuentas el jaramillismo fue una fuerza referente de las luchas nacionales la historia del jaramillismo ha sido acallada ha sido pues esa es la palabra acallada en la enciclopedia de México no existe el nombre de Rubén Jaramillo no existió ahí está no existió porque porque es un referente moral porque ganaron las elecciones en dos ocasiones les cometieron fraude porque representa los ideales zapatistas reencarnados en los tiempos modernos y porque retomaban la tradición de lucha armada del pueblo mexicano que desde la época de la independencia existe que no se ha muerto que existe entonces el jaramillismo siempre fue punto de referencia para decirles una muestrita nada más miren ustedes Mónico Rodríguez Gómez vino contratado a los 18 años del ingenio del Mante Tamaulipas porque ellos ya conocían esa nueva tecnología para el ingenio para la construcción del ingenio habrá llegado a Morelos en el 37 Mónico Rodríguez Gómez él nació en Torreón Coahuila su papá había sido villista fue el que le construyó los cañones de montaña Pancho Villa magonista su papá de Mónico Rodríguez Samuel Rodríguez con unas historias preciosas de cómo se incorporó al villismo su papacito de Mónico Rodríguez y al chamaco lo metió a trabajar al ingenio del Mante Tamaulipas y del Mante Tamaulipas fueron a contratar gente que ya conociera las técnicas de los ingenios de nuevo tipo con tecnología moderna y yo me voy a Morelos dijo el chamaco y a los 18 años acá estaba Mónico Rodríguez en Zacatepec en la construcción del ingenio pero traía toda esa historia de lucha de su papá estaba todavía el ingenio construyéndose y estaba Mónico en una cantina chupando tranquilo con sus compañeros un sábado ya se había terminado el trabajo estaban conviviendo en la cantina ahí en Zacatepec y se apareció Rubén Jaramillo con una biblia bajo el brazo y echándoles un rollo de la religión de Dios y de la necesidad de dejar el vicio que así no se lograba nada que no se avanzaba nada en lo social y Rubén Jaramillo mezclaba lo social con lo religioso y les echó un rollo y un discurso y Mónico como había sido creado en el espíritu magonista libertario anarquista y también en el espíritu de los comunistas que habían formado los sindicatos de las compañías petroleras en la huasteca le dijo mire señor estoy con unas copas yo sé que usted es don Rubén Jaramillo y que a usted le debemos la construcción de este ingenio y mi chamba le dijo el chamaco le dijo al viejo al viejo de cuarenta y tantos y al y al dirigente estatal ¿no? le dije con todo respeto señor yo no estoy de acuerdo con eso religioso que nos acaba de decir porque yo creo que la religión es el opio de los pueblos y yo quiero que usted lea yo quiero que usted conozca unos escritos que yo no traigo aquí pues vengo de chambear pero yo quiero que usted conozca y si me permite yo lo visito mañana y le entrego un librito para que podamos ir platicando de estos asuntos porque es muy grave es muy grave señor esto de la religión porque la religión es para dejar de luchar para que los pueblos dejen de luchar y acepten las situaciones y le cayó bien el chamaco a Rubén le dijo lo espero mañana muy bien dice yo borracho y bueno y sano soy el mismo así es que no se preocupe señor mañana y con todo respeto lo voy a buscar y al día siguiente lo visitó en las oficinas de la construcción del ingenio y le entregó un librito en la mano y le dijo mire usted y era el librito semilla libertaria de los magonistas y ahí nació una gran relación una gran amistad Mónico Rodríguez junto con el gorra prieta le decían pero Francisco ah que caray la memoria pero le decían el gorra prieta era oaxaqueño era oaxaqueño del ingenio de Calipan para ir a Oaxaca antes nos íbamos por la cañada ahorita hay una autopista en cinco horas llegas a Oaxaca pero después se hizo la que va por la mixteca pero antes se tenía que ir por la cañada por allá por Teotitlán del Camino llegaba uno a Oaxaca y a un lado de Teotitlán del Camino en la región de la cañada que se le conoce en Oaxaca está un ingenio todavía al pasar por ahí se ve Calipan dice es el ingenio de Calipan cuadro olvidado del partido comunista que mencionó Antara hace un ratito Francisco Ruiz el gorra prieta la memoria ¿no? como están buscando los datos la mente es maravillosa es maravillosa Francisco Ruiz el gorra prieta organizó una tremenda huelga y lo iban a matar lo iban a matar comunista él y tuvo que huir y vino a dar a Puebla y en Puebla en la región de Atencingo Puebla se encontró con Salustio Jaramillo el hermano de Rubén Jaramillo y ahí llegaba a refugiarse Rubén Jaramillo en esa región de Chiedla Puebla de Atencingo y entonces ahí conoció a Rubén Jaramillo le gustó su idea y se fue a vivir a Zacatepec pero ya no entró de obrero en la cooperativa dijo no yo ya estoy viejo ya para cosa obrera pero mejor me dedico a la cosa ideológica y no hay mejor que una peluquería que yo soy peluquero y yo sé cortar el pelo y entonces aquí me los voy a arrollar yo aquí me los me los encesto y tenía en la peluquería tenía alteros de la de la literatura que quién sabe cómo le llegaba de la Unión Soviética el primer país socialista del mundo la sexta parte del mundo socialista que no sé qué les echaba el rollo y peluqueando Francisco Ruiz el Gorraprieta y ahí a la luz de un farol en las noches en Zacatepec Mónico Rodríguez Francisco Ruiz el Gorraprieta Frisco Sánchez Rubén Jaramillo y muchos otros se reunían para escuchar las historias de las luchas de los pueblos del mundo y en la guerra civil española y quién sabe cómo se sabía Francisco Ruiz el Gorraprieta las canciones de la guerra civil española bueno Mónico me las enseñó a mí y yo ahorita se las puedo cantar de ese de Francisco Ruiz el Gorraprieta se las enseñó a ese círculo en Zacatepec y Mónico Rodríguez me las enseñó a mí si me quieres encontrar ya sabes mi paradero si me quieres encontrar ya sabes mi paradero en el frente de combate primera línea de fuego en el frente de combate primera línea de fuego y es el quinto 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 y es el quinto regimiento y es el quinto 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 y es el quinto regimiento que el partido comunista fundó en patios de un convento que el partido comunista fundó en patios de un convento y esta es la tradición oral esta es la tradición oral que se conserva y se las estoy enseñando yo a ustedes en este momento porque es la historia de los pueblos que viene abajo que viene por abajo tejiendo y que no se va a acabar nunca porque el pueblo no se va a acabar nunca y entonces las discusiones entre Mónico Rodríguez Francisco Ruiz el Gorraprieta y Rubén Jaramillo sobre religión eran unas discusiones que volaban pelos estaba difícil la situación y se daban agarrones ideológicos muy muy fuertes y era la izquierda eran los comunistas y anarquistas de la tradición del sindicalismo anarquista de los Flores Magón que estaban con un dirigente zapatista teniendo luchas ideológicas sobre el tema de la religión y cómo organizar y Mónico Rodríguez fue el que dijo tenemos que tener aquí un sindicato de la cooperativa pero cómo si somos cooperativas si somos el pueblo si somos obreros todos con la cooperativa nos basta no Rubén decía Mónico Rodríguez no Rubén porque va a llegar el momento en que las condiciones se pueden recrudecer y tener un sindicato va a ser importante y por eso se puso la condición de que existiera un sindicato Mónico Rodríguez fue el brazo izquierdo de Rubén Jaramillo Félix Zerdán Najera el brazo derecho de Rubén Jaramillo Félix Zerdán Najera cuando se incorporó también muy jovencito a los jaramillistas cuando se alzó en armas Rubén Jaramillo en el 43 ya lo acompañó y se unió pero llevaba una máquina de escribir porque él sabía teclear y fue el que tecleó el plan de Cerro Prieto a la sombra de unos arbustos que ni árboles que ni árboles eran en unos cerros pelones allá en el estado de Puebla y miren ustedes en este libro yo pongo en el apéndice tres gracias precioso sí gracias yo pongo tres planes el plan de Ayala está publicado aquí si compran el libro ya se lleva en el plan de Ayala porque es importante conocerlo caray y aquí lo tenemos a la mano está el plan de Cerro Prieto de los jaramillistas y está la primera declaración de la selva a la candona también porque se parecen mucho los tres planes nos dice Félix Zerdán Najera Félix Zerdán Najera este hombre sencillo que afortunadamente nos vive el 20 de enero le festejamos 96 años le hicimos fiesta nos trajimos a Guillermo Velázquez y los leones de la sierra de Jichú Memo Briseño y yo nos cotizamos le pedimos cotísense compañeros a los cuates y le pagamos el viaje a Guillermo Velázquez desde Jichú que se viniera a cantarle unas coplas a Félix Zerdán el 20 de enero acá en Tehuizle en el Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo a un ladito ahí tiene su casa Félix nos vive y es una bendición tenerlo vivo y es un símbolo de lo que es la lucha de los pueblos de este país él tiene un grado en las filas del EZLN Félix Zerdán Najera es el único mando del EZLN que con su grado está fuera de la zona zapatista en Chiapas se lo otorgaron por ser el representante de los zapatistas originarios y de los jaramillistas porque cuando estalló la guerra en Chiapas y en los primeros 12 días de los bombarderos luego luego en Morelos también hubo movimiento se reunieron los compañeros se hablaron tal día en tal casa en tal lugar y se reunieron los pueblos asistieron dijeron pues hay que mandarles una cartita de apoyo y a ver que fulano que teclea bien que les escriba a ver que va a decir ahorita en lo que seguimos aquí discutiendo algunas cosas se hizo un borrador se afuerovó que se le ponga además esto se terminó la carta la firmaron y dijeron Félix lánzate y se lanzó al acelo a la cantona a llevar el apoyo de los veteranos zapatistas y jaramillistas del estado de Morelos le dieron un grado militar el STLN a Félix Serrán Nájera yo quiero hacer aquí un paréntesis un paréntesis que tal vez nos va a saber un poquito amargo pero pues así es esto cara fuera todo bonito fuera todo dulce yo creo que esta izquierda de la cual habló Antar del partido comunista del PSU del PRD y ahora de Morena tiene una deuda con los pueblos originarios con los zapatistas y con los luchadores de este país tiene una deuda aprobaron una ley miserablemente elaborada y se opusieron a la firma de los acuerdos de San Andrés en la cámara los de izquierda se opusieron les llegaron al precio y no han hecho una autocrítica diciendo estar avergonzados de eso que ocurrió y por eso los pueblos de México siguen luchando y muchas vidas se siguen perdiendo las decisiones políticas traen consecuencias las decisiones políticas cuestan vidas cuesta sangre es criminal tomar una decisión política equivocada y los perredistas en el congreso se negaron a luchar por los acuerdos de San Andrés y no han hecho una autocrítica y Andrés Manuel y todos el señor Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo y todos ellos y los que estén en sus filas necesitan un acto de humildad un acto de sencillez un acto verdaderamente de revolucionarios caray una autocrítica y decir la hemos queteado ahí está Martínez Veloz el representante de Peña Nieto diciendo que ahora sí hay que incorporar los acuerdos de San Andrés a la constitución porque ya ven cómo se está levantando a ver hay dos mil hombres armados en el estado de Guerrero con la policía comunitaria de los pueblos elegidos en asamblea y eso ya no lo han podido parar ya no lo pueden parar ya tienen que respetarlo ya se hizo una ley la ley 701 que permite que la policía comunitaria nombrada por los pueblos en asambleas exista porque el gobierno no pudo con la delincuencia y los pueblos sí pueden con la delincuencia los pueblos sí pueden son más de 120 comunidades patrulladas por comuneros sencillos con su uniforme de la policía comunitaria y pues ahora sí ya les entró el apuro ahora sí ya les entró el apuro y ya en Michoacán dijeron no pues si en Guerrero acá también y ya las policías comunitarias están surgiendo y una vez más los pueblos indígenas están al frente haciendo punta demostrando la capacidad y al pueblo de México de lo que es capaz el pueblo sencillo organizado cierro el paréntesis cierro este momento amargo pero que es necesario hacerlo es necesario hacerlo es necesario decirlo no tienen vergüenza porque si tuvieran vergüenza habrían empezado ya las iniciativas de algunos compañeros caray vamos a hacer la autocrítica y a luchar por el derecho de los pueblos a decidir sobre sus bienes sobre sus bosques Felipe Calderón concesionó 33% del territorio nacional a las mineras sobre todo a las canadienses y eso significa la muerte para muchos pueblos porque esos acuerdos de San Andrés no se han cumplido y esas luchas están provocando muertes de comuneros entonces esa es la situación cerramos este paréntesis porque el jaramillismo tiene muchos pasajes de grandes enseñanzas como es la historia negada pues no se conoce miren ustedes cuando Mónico Rodríguez había estado participando en Puebla porque él se fue a Puebla porque le gustaba él se hizo miembro del Partido Comunista después y se fue a Puebla a levantar el Partido en Puebla que estaba muy decaído por eso dicen que los comunistas poblanos se cuecen diferente que se cuecen con mantequita no con aceitito porque esa esa lucha la levantó Mónico hizo células textileras en toda la zona de Atlixco en la zona de Tlaxcala es el que se reclutó al astrónomo este Rivera Terrazas que después fue una eminencia y rector de la Universidad Autónoma de Puebla y todo se lo reclutó vendiendo libritos Mónico llegó a Puebla levantó una organización gigantesca y el Partido Comunista le dijo no porque los dirigentes del Partido Comunista el papacito de Encinas el papacito de Encinas que ahora ya todos conocen el papacito de Encinas y todo que él era presidente secretario general del Partido Comunista querían la revolución la transformación pero no tanta no tanta no querían compromisos pero no tantos y entonces fueron a sacar a Mónico de Puebla y casi arrastrándolo un compañero Garza de Monterrey fue ahí y lo arrastró de plano se lo trajo y al Pleno Nacional y le dijeron ¿qué quieres? y pues Mónico sabía y le dijo pues yo quiero incorporarme aquí aquí en el DF quiero encargarme del periódico del partido si me dejan la voz la voz de México y entonces empezó a a repartir en las fábricas la voz de México pero como todo miembro del Partido Comunista tenía que militar en una célula obrera en una célula de clase le dijo y militar pues en la célula ferrocarrilera del ferrocarril ahí incorpórenme y ahí fue a dar Mónico Rodríguez a la célula ferrocarrilera con el camarada Martínez el camarada Martínez ¿no? el papacito de Ifigenia Martínez Navarrete que es una economista muy destacada muy conocida bueno llegó con el camarada Martínez y pues ¿cómo está la célula ferrocarrilera compañero? yo me vengo a incorporar aquí porque hay que militar en alguna célula no pues aquí nosotros repartimos el periódiquito tenemos una lista de 60 compañeros del ferrocarril y pues pasamos a las oficinas ya los buscamos y nos dan una cooperación a cambio del periódiquito ah pues muy bien pues pásenme la lista compañero y vamos a empezar a visitarlos a ver qué piensan y todo vamos a ver si reactivamos esto total que ya llegaban el camarada Martínez y Mónico a visitar a las casas algunos compañeros y los inquietaban y ya empezaban y que la lucha y que cómo no decían los compañeros en el 48 había habido una huelga grande en el 48 había habido una huelga grande y pues ya eran los ya eran los 50 ya eran 55 y los compañeros pues se les revivía aquello las señoras protestaban no otra vez no la lucha porque pues incorporación de un compañero a la lucha implica lo que ustedes ya saben no porque muchos aquí están regañados estamos regañados por estar aquí no que porque descuidas a la familia que por qué que siempre tus asuntos primero no tus asuntos primero y cae y la familia donde queda y además pues gasta uno gasta uno en pasajes gasta uno bueno ustedes saben y la señora protestaba y todo pero empezaron a incorporar a los compañeros de esos 60 y entre esos 60 miren ustedes lo que es estas historias si los aburro ya alguien con más que levante la mano bueno entonces dentro de estos 60 estaba dice oye y este dice no este es el hijo de un camarada que ya se murió pero que siempre él trabajó en la policía su papá era policía pero comunista y estaba en dactiloscopía de la policía su papá de este muchacho de la lista de los 60 del ferrocarril y entonces y ahora y por qué lo que le planteamos o qué vamos a ir a visitarlo dice sí él en memoria de su padre sigue aportando le llevamos el periódico y se cotiza es el secretario particular de Amorós el gerente nacional de ferrocarriles nacionales no el chamaco es una lumbrera estudió y todo esto y tiene un puestazo y pues se cotiza bien y pues hay que ir entregar religiosamente el periódico y que nos dé la lana pues algo para pasajes tenemos vamos pues y ya que van y lo visitan en su oficina sí compañero pero le dijo a Mónico este nada más que si quiere platicar pues nos vemos mire usted aquí cerquita del ferrocarril de Buenavista en esta en esta esquinita aquí de tal y tal calle hay una cantinita en la cantinita entre usted pregunte por el mesero Adalberto y Adalberto usted le dice que viene de mi parte y pídale ya desayunó usted ya almorzó dice no no ha almorzado pídale una torta y que yo llego a las tres yo salgo ahorita lo alcanzo y una chelita y ahí me espera compañero Mónico pues se quedó afuera de la cantina y dice no y si no llega y con qué pago y ya que llega el compañero ya llegó ya se metieron hubiera usted pasado compañero faltaba más pues no le dije que Adalberto que el mesero dice no pues preferí esperarlo aquí compañero ya se sentaron y que empiezan pues pida su torta y ya se echó la torta y con el hambre que traía aquel chamaco bueno joven y ya una chelita y otra chelita y le gustaba al muchacho al secretario particular de Amorós el gerente nacional de ferrocarriles nacionales y empezaron a platicar ya el camarada Martínez le había platicado de su papacito que estando en la policía en dactiloscopía le pasaba los tips al partido comunista de a quienes iban a agarrar quienes tenían órdenes de aprehensión y se les quispaban lumbreras un gran miembro del comité central del partido comunista era muy famoso porque nunca lo agarró la policía siempre se le escabullía a la policía y no es que fuera muy listo es que era el enlace con este con este señor y era el primero que recibía los pitazos pues nunca lo agarraron ¿no? el zorro plateado le decían a lumbreras con sus canas sus canas grises ¿no? porque la historia ya debe contarse así la historia es viva es de gente como ustedes y como yo la historia es esa real no mitificada o sea no 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 y ahí platicando se entusiasmó y en memoria ya pedo ya borracho y en memoria de su papacito compañero nosotros lo hemos venido a visitar y vamos a reactivar esta lucha porque si está un poquito apagada aquí en el perrocarril pero y aunque usted sea de la patronal dice pero usted por su sangre y que esto que el otro le dijo Mónico y se va a ver compañero nos vemos mañana aquí porque quiero darle un documento que va a ver dice le voy a dar pues alguno para que tenga ustedes referencias ¿no? de aquí del ferrocarril que sepan muy bien que al día siguiente se vean pero ahora sí pídale a Alberto su chelita su torta compañero y otra vez lo volví a esperar y no va a ser que ahora tampoco que ahora sí que no llegue ¿no? porque algo que se le atraviese yo con qué dinero pago ya llegó se metieron y saca de abajo del saco un sobre un sobre con un chorro de papeles mire camarada lo que le traje yo el plan de reestructuración de ferrocarriles nacionales con una lista de toda la gente que iban a correr por borrachos por comunistas por faltistas y por por rebeldes ¿eh? y todos estos van a ser los corridos aquí está la lista compañeros y las todas manejen con mucho cuidado esta información yo puedo ir a dar al bote por darles esta información o sea es muy delicado esto entiéndalo usted y dígale al camarada Martínez que aquí le mando pero analícenlo y pues ya se fue Mónico con esto lo lleva a la célula lo empiezan a analizar y caray era algo muy gordo era algo muy muy gordo por otro lado un grupo de compañeros Valentín Campas al azar Alejandro Pérez Enríquez Anita Pérez Enríquez su compañera y muchos más se habían negado a matar a Trotsky se habían negado y dijeron nosotros en eso que manda hacer la Unión Soviética Estálido nosotros no vamos a participar que nos cargue la fregada que nos corran del partido nosotros no somos asesinos y menos de compañeros y menos en un atentado contra Trotsky que Siqueiro si andaba en ese y se negaron y se negaron y los expulsaron del partido y los acusaron de Trotskistas y ellos formaron lo que se llamó el POCM por Partido Obrero Agrario Partido Obrero Campesino Mexicano el POCM Partido Obrero Campesino Mexicano expulsados del Partido Comunista el día de mañana nos reincorporamos hasta las filas del proletariado y estaba prohibido por parte de la dirección del Partido Comunista ver a estos Trotskistas contra revolucionarios desgraciados que se negaron a obedecer y cuanta cosa entonces había una relación muy estrecha porque se habían podido contactar con Mónico Rodríguez Alejandro y Anita Pérez Enríquez por algunos enlaces y entonces él los veía pero los veía escondidas y Anita y Alejandro Pérez Enríquez porque los compañeros mismos de la célula de aquellos 60 decían no pero es que aquellos están haciendo un buen trabajo y están publicando estos periodiquitos se los posaron a Mónico habían hecho el enlace pero está prohibido verlos no le dan que vamos y los vemos que nos repartan los periodiquitos y que que nos lleguen y que a ver o sea es el pueblo somos los trabajadores que no nos vengan las cúpulas aquí a prohibir que nos veamos que no nos veamos y dicen pues aquí estamos en el ajo o no estamos en el ajo y se veían y entonces Mónico y Alejandro y el camarada Martínez decidieron ver a esta gente de Valentín que acababa de salir del bote porque Valentín si se fue a la cárcel con la huelga del 48 en el ferrocarril ah si Valentín si estuvo encarcelado economista Valentín Campa Salazar un gran compañero y entonces dijeron pues vamos a ver a Valentín porque esta cosa ya es grande el grupo de la célula ferrocarrilera junto con Anita y Alejandro Pérez Enríquez del Pocom de los corridos del partido empezaron a analizar la situación y dijimos tenemos un tesoro en este plan de reestructuración del ferrocarril para organizarnos y empezaron a realizar reuniones ahí en Santa María La Rivera en la casa de Alejandro Pérez Enríquez para dar reuniones informativas nada más y entonces pero cuál si de repente ya era el pasillo y hasta el fondo en un patiecito estaba la reunión y hasta afuera ya estaba la gente hasta afuera ya estaba la gente reunida los ferrocarrileros que ahí está que no sé qué que traen un plan que esto que el otro y se había armado la bola grande se había armado la bola grande ya con la inquietud de este esto que vamos es un plan de lucha que acá que allá y ya tenían un bolón de gente reprimen una de las manifestaciones que hacían por alza salarial y por cuánta cosa hay un muerto hay un muerto en una de esas movilizaciones es una foto muy famosa una foto muy famosa creo que bueno de uno de los grandes fotógrafos de México no sé quién este García o este o bueno se me olvidan los nombres de los fotógrafos que es un obrero tendido y con un charco de sangre en el cerebro que murió ferrocarrilero él y entonces se hicieron más grandes las movilizaciones ya traían un bolón de gente ahí y pues ya con estas movilizaciones del ferrocarril que ya se habían armado grandes entraron en contacto forzosamente con Valentín Campas al azar y fueron acababa de salir del bote de la cárcel y fueron a visitarlo a su casa pues aunque nos regañen hermano le dijo Mónico a Valentín aunque nos regañen hermano aquí es la lucha ferrocarrilera y ya armamos un bolón y cómo le vamos a hacer y empezaron a conjuntar fuerzas pues cómo le vamos a hacer porque yo tengo prohibido verte entonces cómo le hacemos pues vamos a decir dice Valentín que me veniste a ver porque yo pedí que viniera un compañero del Partido Comunista del Comité Central tú eres del Comité Central entonces que yo pido mi reincorporación al Partido Comunista en aras de la lucha del proletariado en aras de la lucha ferrocarrilera y ya te firmo esta solicitud de reincorporación en aras de la lucha y ya la llevas al Comité Central y dices sí, sí lo vi pero pues es que me mandó llamar para traerle y aquí traigo esto y así lo hicieron y entonces ya empezó a debatirse juntaron fuerzas para no hacerles el cuento largo tomaron las oficinas del Sindicato Nacional de Ferrocarriles Nacionales hicieron un mitin gigantesco creo en las calles de Hidalgo y y estaba Mónico y Alejandro Pérez Enríquez viendo cómo estaba el desarrollo de las movilizaciones y los compañeros de base que había unas cadenotas amarrando unas puertas de fierro y estaban cerradas con candados por dentro y dice pues es que no vamos a poder entrar Mónico no vamos a poder entrar Alejandro Alejandro Pérez Enríquez no vamos a ver bueno son obreros o no son obreros les dice Mónico se me van a Pantaco por el acetileno y se regresan y nosotros aguantamos aquí el mitin y a ver a cómo nos toca y se fue en una camioneta de obreros ferrocarrileros se trajeron el acetileno aguantaron el mitin y lo que es el acetileno esas cadenas volaron en mil pedazos entraron tomaron las oficinas del sindicato nacional del ferrocarril se convocó a la convención nacional ferrocarrilera y se hizo un movimiento nacional y el jaramillismo estaba ahí el jaramillismo estaba ahí presente en las oficinas del sindicato de ferrocarriles tomado por los compañeros de base a donde se hizo la elección de Demetrio Vallejo como secretario general que vino un líder precioso cuando llegó y empezó a echarse el rollo que había llegado de allá de Matías Romero Oaxaca Demetrio Vallejo se voltearon a ver Alejandro y Anita Pérez Enríquez con Mónico y dijeron pues ya tenemos ya tenemos un compañero valioso aquí y lo impulsaron lo propusieron como candidato a secretario general ganó las elecciones de todo el país Demetrio Vallejo y el jaramillismo estaba ahí y por haber organizado esta lucha fue juzgado por el partido comunista Mónico Rodríguez pero los juzgadores acabaron siendo juzgados porque no pudieron hacerle acusación fundamentada y en cambio los acusó Mónico Rodríguez y les dice yo pertenezco a una célula y miren lo que he hecho de mi incorporación a la célula perrocarrilera ya tenemos un movimiento compañeros y a ver usted señor Encinas le dijo al papacito de este Dionisio Alejandro Encinas Dionisio se llamaba su papacito ¿en qué célula milita? ¿qué razón nos da de su militancia en una célula que es requisito de todo miembro del partido comunista? ¿y por qué fuma usted cigarros americanos Lucky Strike? dice y caray no sé si a mí me da vergüenza ajena ver lo que se pinta de transparente las uñas compañero dice ¿cómo que se puede pintar de transparente las uñas? no 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 aquí algo está mal pero no es mi militancia compañeros no somos nosotros los que estamos mal y los juzgadores acabaron siendo juzgados no lo pudieron correr pero le quitaron la lana que le daban mensualmente ¿no? le quitaron eso y andaba consiguiendo chambas Mónico y consiguiendo chambas ahí en las calles de en Calpini en las calles no me acuerdo si es 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 5 de mayo Otacuba que está la casa Calpini con con este que venden papel albanene y cosas de dibujo porque iba a hacer unos trazos para su chamba de los tornos y todo que él sabía y tenía que dibujarlo en granes y todo una chamba que había conseguido mira que una bola de maestros venían corriendo persiguidos por los granaderos y se refugiaron en las calles de Tacuba en un local que tenía los maestros del movimiento revolucionario del magisterio del MRM de Otón Salazar que eran 200 maestros ahí que habían hecho la movilización frente a la CEP acá a un ladito del Zócalo por el Templo Mayor y que se habían venido o ahí por donde está la Plaza de Santo Domingo estaban las oficinas y los habían correteado y se habían ido a refugiar y ahí va Mónico detrás y dice pues son los maestros ya con las mantas ya arrastrándolos ya nomás dobladas enrolladas así como ya iban corriendo algunas maestras con la sangre de los macanazos o sea que estaba fea la cosa ya corriendo a refugiarse y se hace la reunión de los que se acabaron de refugiar y les dice Mónico Rodríguez les dice miren compañero pues no les dijo yo soy miembro del Partido Comunista y del Comité Central soy el encargado de repartir la voz pero no no les dijo nosotros venimos del ferrocarril que esto que lo hace no no les dijo nada de eso yo soy un padre de familia compañeros y lo que pasa es que ustedes los están algeando los granaderos pues porque no tienen el apoyo de nadie 200 compañeros pues aquí pues con 50 granaderos pues los están algeando y aquí están refugiados y miren la maestra cómo está atiéndanla a la maestra pues que la vea un enfermero a ver qué pero yo lo que propongo es que los poquitos que aquí estemos vamos a las escuelas de nuestros hijos y en la mañanita mañana en la mañana tempranito agarramos y cuando estén entrando antes de que abran las puertas ahí están todos los papacitos les decimos miren compañeros pues aquí la situación de la educación de nuestros hijos está muy mal ya no saben hacer las sumas de esta multiplicación y división que nuestros hijos aprendían ya en tercero ya es una situación bastante triste la educación ya no tienen ortografía ya es una tristeza la educación de nuestros hijos y también los maestros están batallando porque la situación es muy grave para ellos sus salarios los están reprimiendo necesitamos hacer una alianza con los maestros y yo lo que propongo es que estos que están de la asociación de padres de familia se cambien que se nombre una nueva asociación aquí para gente fresca que apoyemos a los maestros y que luchemos con una mejor educación de nuestros hijos y esto que está pasando aquí en esta escuela está pasando en todas las escuelas de todo el distrito federal y tenemos que llevar una razón y a ver si ustedes aprueban y que aquí se elija un comité provisional nada más que después en una asamblea se formalice más y que se los propone y pues esos 200 maestros fueron a sus escuelas y con los padres de familia hicieron reuniones se renovaron los comités de padres de familia y al día siguiente se reunieron en la tarde en ese mismo local de Tacuba y ya eran muchos más y se armó la alianza que pudo llevar a cabo movilizaciones gigantescas los maestros ya no estaban solos ahí estaban y se desarrolló pues lo que es la lucha magisterial de la sección 9 del Magisterio Democrático del Distrito Federal de 1958 1959 que duró la huelga un mes y seis días y triunfaron en toda la línea su pliego petitorio y el jaramillismo estaba ahí presente y más cosas compañeros que no se pueden decir porque hay momentos para decir las cosas y hay momentos en que todavía no se pueden decir pero el jaramillismo es una parte viva de la lucha social de este país y Félix Cerdán Nájera Mónico murió en el 98 Félix Cerdán Nájera que nos vive es un tesoro que tenemos sus enseñanzas sus experiencias no es el guerrillero ese que es como mítico que el Che no, no, no es un hombre sencillo un comunero trabaja la tierra pero tiene un grado en el ZLN también pero es un hombre sencillo y humilde que lo único que ha hecho es saber de qué lado pararse en cada momento de su vida yo los invito a leer este libro Editorial Desinformémonos proyecto que yo comparto con ustedes con un gran orgullo con una gran alegría búsquenlo en internet desinformémonos búsquenlo en internet ahí damos noticia y cuenta del movimiento social profundo de base de México y del mundo cada artículo que publicamos se repite cien mil veces en las redes estamos haciendo nuestra labor hemos tenido mucho éxito demasiado éxito luego nos andamos asustando pero pues es que ahí las compañeras y los compañeros que participan son valiosísimos es un colectivo del cual yo únicamente en el cual yo únicamente colaboro y se ha editado el primer libro del editorial Desinformémonos es el de un servidor pero en esa página de internet que la pueden buscar Desinformémonos está sencillito en el buscador búsquenlo se van a enterar de qué se trata el asunto y el asunto viene gordo bonito sabroso y a la vista de todos por su atención muchas gracias compañeros a ver si en otra ocasión me vuelven a invitar aquí con esto gracias perdón por haberme alargado si vamos a hacer primero felicitarte Ricardo es excelente cada vez a nosotros nos agrada mucho lástima que a veces casi no tenga tiempo un saludo que se va a hacer que se va a hacer Gracias.